Música y ah 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 mire guan yo para qué le voy a decir ¿Qué me trae el barrio? ¿Qué me trae el barrio? ¿Se cae en cuánto tiempo? ¿Ah? ¿Se cae en cuánto tiempo? ¿Este volado le va a funcionar? ¿De la tele? No, de la cosa, de la música ¿Qué le va a funcionar? ¿Qué le tienes en tu casa? ¿Qué le hagas? 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 ¡Pero mi mamá! ¡Mi mamacita! ¿Qué le hagas? ¿Qué le hagas? ¿Qué le hagas? ¡No se que vaya a venir mi papá y me vaya a citar! ¿Qué le hagas? Si por mí fuera, yo le viniera a ayudar todos los días recoger leña cuando usted quisiera ay disculpe la gracia es que yo me pongo nervioso al ver sus sonrisas que me traen todos los días yo si soy un poco nervioso y la verdad quería decirle yo puedo venir todos los días a buscar leña como usted y cuando quiera y le puedo ayudar y es que la verdad no quisiera pues que se incomodara usted o su papá viniera pero la verdad yo quería decirle que si usted necesita leña porque puede decir a mi yo puedo venir a hacerle con usted pero yo puedo venir a hacerle con usted yo puedo venir a hacerle con la compañía y venir a hacerle con usted yo sé que también usted dice como empresario que la verdad a mí me encantaría ir con usted y pues si no está su papá o encandurir a él pues no importara sí, lo que pasa es que yo también no es a ella porque yo me corté y no quiero acá sí es necesario una princesa como mujer con sus manos tan hermosas que tiene que ser porque una reina como usted no se merece que ande pues aquí caminando en estos montes ustedes nada más pues tienen que estar en un lugar mejor con la vida no creo que la castiguen porque se quedan en la casa y fue como el rayo no va a ver su papá no sé que era como el rayo porque como todo lo que toca lo destruye no le ponga atención ahí a un amigo que es el que anda en el agua para que ande tomando yo como el mi culturé igual como aguaterra lo robamos cantamos ¿en serio? ¿qué dicen? que cuando vamos a buscar arroba de maíz lo cansamos no arroba no arroba ¿cómo va a creer que? ah porque si robara hablábamos yo vengo y le robo un beso pero la verdad no quiero gastar las regletas todos los días Juan, mireme pues jure, vámonos ya pues no hombre, si gusta pues le llevo el rollo de leña y nos vamos de la mano te voy a ver que le llevo el rollo de la mano le llevo la mano me lo llevo el rollo de la mano que se va a ver que se va a Medina con Dayer te voy a robar y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 de miedo ahí en la calle Juan, mire, vámonos pues ustedes, ahí está el vicio ignorante no le quiero falta dar respeto ni a mí, no quiero que me arraste a juzgar ay, ni por qué le juzgar a este cagarra Juan le tocó la alcance es la vergüenza vamos a agarrar ya de veras yo no me estoy ensuciando las manos con vijetos asquerosos con una basura no se junte con esa y hablando de basura, ahí está la basura la verdad si le gustaron las palabras que Juan me dice y la verdad yo no creo que me estoy enamorando de él hija, por qué te tardaste hija, ya sabes que te has ido tu papá fue a buscarte hija sí, sí, yo también que me estoy enamorando no sé no sé qué le puede hacer a Juan porque la verdad la vida le llegó está enojado bien sabe usted y para qué le dejó que él la enamorara pues sí, pero yo no sé qué le va a hacer porque yo no tengo la culpa de que él me quede estar enamorando pero no le va a hacer nada hija, no se preocupe usted tiene que reflexionar que usted no huele de la culpa verdad y además uno no está haciendo nada malo pero yo no me voy a hacer nada no le va a pegar no le va a decir nada yo le voy a decir a él y ahí vamos a platicar en este cuerpo lloramos ustedes fueron los 60 tristes entonces vamos a arreglar eso